Aquí estamos en el río Huachicos, este es el sitio de la bocatoma del acueducto del municipio de Pitalito. Hoy está bastante clarita las aguas del río Huachico y aquí está exactamente el punto donde se toma el agua para llevarla a los desarenadores que están en la parte donde ustedes ven, en la parte de abajo allá, donde se ven estas rejas color amarillo. Esta es la bocatoma del acueducto del municipio de Pitalito que fue construida en 1960 por el Instituto de Fomento Municipal ISPOPAL que ya desapareció. Fue un ingeniero norteamericano el que diseñó esta planta de tratamiento, construyó la bocatoma en el sitio específico donde tenía que estar ya que hizo, en esa época, le hizo varios exámenes a la afluencia del río Huachicos y la cuota que le daba el agua y para la proyección que él ya tenía porque era un ingeniero futurista, sabía que Pitalito iba a ser una ciudad en proceso de crecimiento hacia unos 50 años más, decidió que el sitio exacto de la bocatoma fuera en este lugar, aquí en la vereda La Palma, porque era el sitio donde se podía llevar agua sin necesidad de que el afluente sufriera ninguna situación de desabastecimiento después. Y se le han hecho algunas mejoras como esta, pero lo más importante ha sido esta que le ha hecho el ingeniero Henry Viscano Parra en esta administración de estos cuatro años, cómo ha sido mejorar estos lugares, comprar estos predios, hacer nuevos desarenadores, enmallar esos desarenadores, comprar todos estos sitios que están aquí, ubicar personal permanente para el mantenimiento de esta planta y quitar un galpón de pollos que había en este sector, aquí en este sector donde está, ven ustedes este cerco, había un galpón de pollos que contaminaba también las aguas y como les decía en otro, en otra parte, en otro documental, al otro lado de este, de estos cultivos, de estos, de este bosque de Cañabraba o Pindo, como lo conocemos en este sector, desemboca el alcantarillado que viene de Bruselas, que anteriormente caía allí en el puente del río Huachicos a la altura de la entrada para la vereda Cabeceras, aquí en este lugar, en la parte más abajo, desemboca ya ese alcantarillado, lo cual acaba de descontaminar el río Huachicos, no del todo, por supuesto, el río Huachicos sigue siendo contaminado aquí donde lo vemos, pero para eso, en la planta de Huaytipán se le hace un estricto mantenimiento con elementos químicos estándares, con todos los estándares de calidad que se conocen hoy en todo el mundo, para tener un agua potable en un 90, 95% de potabilidad, como es lo que requiere, más por encima de lo que requieren los estándares de calidad de las aguas potables de todo el mundo. Este es un informe de Santiago Villarreal para SBC Noticias.